Y bueno, ya en esta segunda parte del sorteo, pues variamos con el Bombo 3 y el Bombo 4, ya aquí tengo los equipos del Bombo 3, que bueno, aquí hay equipos muy importantes como Suecia, Dinamarca, el debutante Islandia, también está Costa Rica, además de Túnez, Egipto, Senegal y pues Irán. Bueno, esos son los equipos que pues conforman este Bombo 3 y veremos qué tal pasa suerte. Empecemos a despejar esta chiquicadera que pues no. Bueno, el primer equipo en salir es Suecia, la Suecia de, pues ya no es de Ibrahimovic, ya no sé de quién sea la neta. Pero bueno, le tocó en el grupo del anfitrión. La neta parece que el anfitrión no va a tener mucha suerte por el momento y bueno, pues que se la va a estar haciendo, ¿no? Bueno, y además ya también salió uno de los peces gordos del, pues de este Bombo que es Suecia, la neta, que eliminó a Italia después de 58 años, de 60 años de no ir a un mundial. Ya, se pasó factura. Bueno, pero bueno, el siguiente equipo es Egipto, Egipto que también es otra de las revelaciones de este mundial, que no iba desde Italia 90 al jodido mundial. Y ahora viene Egipto. Y pues, le digo, no sé si se alcanza a ver o no, pero luego ya apreciaremos bien. Alemania lleva un grupo muy ligero, la neta, y pues se ve que no va a tener grandes problemas. En el siguiente grupo veremos qué le depara a Belgia y España, que es un grupo muy difícil hasta el momento. Y bueno, el siguiente equipo es Dinamarca. Y aquí es donde sale una de las primeras reglas del sorteo, que es que no puede haber más de dos equipos europeos en un grupo. Así que Dinamarca lo tenemos que pasar al siguiente grupo, que es el D, el de Brasil y México. Y bueno, este es de las primeras reglas que salen ahorita. La neta, no creía nunca que saliera una de estas reglas con México. Esto es bastante extraño, no es mi culpa. Así se ha diseñado esta chingadera y pues ya que se va a hacer. El siguiente equipo es... Túnez, 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 que pues no sé, para mí túnez es de las más débiles en este sector. Y bueno, ahora túnez tendrá que estar en el grupo C, porque pues no es europeo, es africano. Y bueno, entonces podemos completar esta parte. Túnez, no, ya está. Si fuera esa demonía estará jodido en un Túnez, eh. Así, se los firmo. Es un grupo terrible entre Bélgica y España. Y bueno, veremos qué sucede ahora. Y bueno, el siguiente equipo es Irán. Irán, que para mí es el mejor asiático del momento. Lo demostró hace cuatro años. Ay, pero bueno. Siento que los asiáticos luego no tienen mucho... Como... Muchos reflectores. Pero bueno, ya que se va a hacer. Solo faltan aquí Costa Rica. También falta, si no me recuerdo, Senegal. Y el debutante de Islandia. Veremos qué es lo que viene. Y bueno, es el otro de CONCACAF. Costa Rica. Costa Rica es el siguiente equipo. Y bueno, queda bien en este grupo. No hay ninguna regla. Costa Rica, que bueno, se ve en un grupo... A diferencia del de hace cuatro años, donde estaba Italia, Inglaterra y Uruguay. Pues en este grupo se ve más fácil con Francia y Centroasia, ¿no? Te digo. Senegal. Senegal. Es el siguiente equipo en salir. Un africano que, pues, no estaba desde el 2002. Y pues ahora regresa. Y entonces, pues, el último... Tiene que ser Islandia, supongo, no sé. Pues sí, es Islandia. Y, pues, este, si se diera el caso, en este sorteo que es, pues, les digo, es mi sorteo, pues Islandia debutaría contra... Bueno, estaría en el grupo de Argentina y Suiza. Y Argentina, pues... Ya habría... Hace cuatro años debutó contra Bosnia. Bueno, Bosnia era el debutante y ahora, pues, ya, este... Debutaría contra otro... Bueno, estaría contra otro debutante, mejor dicho. Y, bueno, ahora pasaremos con el último bombo. Que es el bombo de los más jodidos. Para mí, o para todos, básicamente. En este bombo se encuentran Serbia, que es el único europeo aquí. También está Nigeria. Está Australia, Japón, Arabia Saudita, Corea del Sur. Además de Marruecos. Y también está el otro debutante, que es Panamá. Los hermanos panameños. Esperemos que les dé buena suerte. Y, bueno, ya se va viendo más o menos como son los grupos. Después jugaremos un poco al azar con ellos. En algunos videos, yo creo. Y el primero es Serbia. El primero de salir es el único europeo en este bombo. Y, bueno, aquí es otra regla. Está el grupo A, que está Rusia y Suecia. Y ya son... Más Serbia ya serían tres europeos. Entonces no se puede. Entonces tiene que ir al grupo B. Que, pues, nada más tiene un europeo. Bueno, entonces, el primer grupo en ser completo es el B, que es el que se encuentran Alemania, Perú, Egipto y Serbia. Ah, bueno, se ve algo complicado. Que Egipto pase. Bueno. También está... El siguiente equipo es Japón. Japón. Bueno, no sé si se vio bien Japón. Que, pues, Japón será el que complete el grupo del anfitrión. Ay, Dios. Japón, que últimamente se ha estado decayendo. Ya no juega tan bien como antes. O, bueno, a mi parecer. No es como que me guste demasiado. El siguiente equipo será la selección de Panamá. El debutante Panamá, el otro debutante. Bueno, ha estado bueno que salieran en el mismo grupo Panamá e Islandia. Pero, pues, no salió. Pero es tan interesante. Y, pues, Panamá, híjole. Le tocó en un grupo bien ojete. Panamá le tocó en el grupo de España y Bélgica. O sea, además de Túnez. Que, bueno, Túnez. Puede ser que le ganara y tuviera sus primeros tres puntos en algún mundial. Ahora viene a cerrar el grupo de México. Que es la selección africana de Nigeria. Nigeria. Que, bueno, si fuera el caso, México se enfrentaría por tercera vez consecutiva. No. Por cuarta vez consecutiva a un equipo africano en la fase de grupos. Ahí está Nigeria. El grupo de México sería Brasil, México, Dinamarca y Nigeria. Carajo. Pues, hasta eso se ve accesible. Por Brasil no. Pero, pues, Dinamarca es de los europeos medianones. Y Nigeria, pues, es un africano. Y, pues, se les gana fácil luego. El siguiente equipo es Marruecos. ¿Vale? Que, pues, a mí me gustó mucho calificar a Marruecos. Porque, pues, ya quería ver a Marruecos. Siempre hablaban de ellos como grandes. Y todo. Y, qué bueno que no decepcionaron. Ahí está Marruecos. Y ahora solo faltan Australia, Corea del Sur y... ¿Quién es el otro? Australia, Corea del Sur y Árabes Sauditas. O sea, solo faltan asiáticos. Ay, güey. Ajá, solo faltan asiáticos. Bueno, al parecer no hubo otra complicación, menos mal. El otro equipo es el Árabe, Árabes Saudita. El poderoso del petróleo. Bueno, qué bueno irían al grupo F. Árabes Saudita. Ya el grupo F sería Francia, Croacia, Costa Rica y, bueno, Árabes Saudita, como les digo. Y ahora solo falta Corea del Sur. O Australia. Que Australia, qué bueno, que le ganó a Honduras. La lenta yo quería que ganara Australia. Se me hizo también ese repechaje. Y, bueno, hablando del rey de Sydney. O, no sé, de los calcuros de Sydney. Pues Australia completa el grupo G. Donde Portugal e Inglaterra se ven que... Llevan las de ganar. Pero, pues, puede ser que haya una sorpresa como en 2002, que es Senegal, debutando, llegó hasta cuartos de final y se vuelve una locura, ¿no? Bueno, y ya el último equipo en ser, pues, descubierto, creo que es Corea del Sur, si no me recuerdo. Sí, es Corea del Sur. El último equipo en completar la fase de grupos, en el grupo H, en el grupo del debutante de Islandia. Bueno, ahí está Corea del Sur. Y ya, pues, así terminaría el sorteo, mi sorteo. Que, bueno, si se los muestro a más grandes rasgos, porque vamos ya a 11 minutos y eso no está bien. Estos serían los grupos. Y ya después, en algún momento, pues, jugaríamos algunos, no sé, algunas cosas de cuál es el equipo, el grupo más, el de la muerte, el que ya está más definido, los cruces importantes, varias cosas de esas. Y, bueno, déjame abajo en los comentarios cuál grupo consideras tú el más difícil. Dejo esta como panorámica, entre comillas, para, pues, si le quieren poner pausa. Y, pues, decidme cuál es el grupo que consideran ustedes más difícil. ¿Les gustó el grupo de México? ¿Qué tal ven al anfitrón? O, bueno, ¿qué otra cosa se les ocurra? Y, bueno, que tengan un más gran día y hasta la próxima. Y, bueno, espero que les haya gustado. ¡Adiós!